¿Qué tal Mariana? Yo muy bien, muchas gracias, es un gusto saludarte, al igual que toda la gente que nos está viendo en estos momentos y bienvenidos a la información meteorológica. Les tengo las condiciones actuales sobre el estado de Texas, 84 grados en Fahrenheit, es en estos momentos 85, 86 desde Houston hasta Corpus Christi y se encuentra un cielo mayormente nublado, hay muchísima nubosidad en estos momentos, pero tan solo de un 10 a un 20% de probabilidades de lluvia para el resto de esta tarde, aunque en el noroeste del estado sí se esperan más probabilidades de precipitación debido a un sistema de baja presión que está provocando un poco de inestabilidad, 84 grados en Fahrenheit, la temperatura actual desde Puerto Isabel hasta Bronzeville, 87, 88 desde Harlingen hasta McAllen y les tendré el pronóstico a largo plazo en unos minutos más. Mariana, es un gusto saludarles de Nueva Cuenta y gracias por seguir con nosotros. Mientras tanto les informo, la alta presión sigue dominando el Golfo de México, así que se descartan las probabilidades de lluvia, hay un cielo mayormente despejado para la costa de la Florida, pero mientras tanto tenemos nosotros muchísima nubosidad, se enfoca eso en el estado de Texas y tenemos al igual nosotros, tenemos nubosidad de medida media, esto nos provoca un cielo mayormente cerrado, pero aún tan solo existe un 20% de probabilidades de precipitación, es muy poca la probabilidad, es para el resto de la semana, pero no se descarta. Mientras tanto, abundante inestabilidad se encuentra en estos momentos sobre la mayor parte del norte y oeste del estado de Texas, sobre Nuevo México y en el centro del territorio mexicano, a esto por ingreso de humedad al igual del océano Pacífico. Y mientras tanto las condiciones actuales, 82 grados en Fahrenheit, cielo mayormente cerrado, Houston Corpus Christi, San Antonio entre 82 a 85 grados, lo mismo que para la mayor parte del resto del estado, 85 grados para mañana se espera la temperatura máxima para la ciudad de Houston y también un cielo parcialmente nublado, mayormente nublado, 84 grados en Fahrenheit, la temperatura actual en estos momentos sobre Puerto Isabel, alcanzando 87 para la ciudad de McAllen y mañana se espera que está alcanzando hasta 91 grados en Fahrenheit, cielo cerrado para todo el valle, pero recordarles que la sensación térmica, aunque el termómetro muestre este pronóstico 87, 91 grados en Fahrenheit, mañana se estará sintiendo aún más caliente, probablemente entre 93 hasta los 96 grados en Fahrenheit. Mientras tanto, el pronóstico a largo plazo de un 10 a un 20% de probabilidades de precipitación y quiero recordarles que inició la temporada de ciclónica sobre el Océano Pacífico y ayer les comentaba que existía un 60% de probabilidades de formación ciclónica, se volvió en una depresión y ahora se ha convertido en una tormenta tropical por nombre Amanda, está a 1015 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, se dirige hacia el oeste noroeste, pero va muy lentamente a 5 kilómetros por hora, les tendremos al tanto de cualquier cambio y para mañana temperatura máxima de 31 a 33 grados centígrados para Matamoros y Reynosa, un 20% de probabilidades de precipitación para este domingo y lunes, 31 a 32 grados centígrados como temperatura máxima. Hasta aquí al reporte vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambia.